En este momento estamos cumpliendo un sueño más, que es tener con nosotros la presencia de Igor Calomir. Es director y coreógrafo de la compañía Cielo Razo de España. Es un artista de gran trayectoria, creatividad, de mucha fuerza, mucha pasión en lo que hace. A mí me provoca mucha alegría venir a la solución, venir a Latinoamérica. Me da la sensación de que el trabajo que realizo es útil, que tiene cierta utilidad. De venir y acercarme y tratar de aproximar, acercarte a otra realidad y ver también si hay un montón de artistas en otros lugares del mundo que están luchando más, incluso que luchamos nosotros en nuestros países de origen para realizar trabajo. A mí eso me da muchísimo impulso para continuar, para continuar haciendo trabajo y para compartir, convivir y generar una red que sea internacional en cuanto a la cultura, que es algo que siempre está en la cuerda floja en todos los lugares. Creemos que un punto principal para la formación del artista es la residencia, en la residencia artística que nosotros como Itaú estamos apoyando en este momento al programa de la libertad. En el taller me estábamos usando herramientas, tanto como bailarina, como el profe, y también vicente admirada de cosas que por ahí son más cotidianas, pero con la mirada de Igor puedo enriquecer muchísimo más mi movimiento y las cosas que te hace aprendiendo en el área de los años. Yo creo que es muy importante seguir confiando y seguir aportando en esto que es crear en libertad porque ayuda a nutrir como decía las lanzas propias de cada quien que esté participando. Entonces es como que se va esparciendo esta aventura en varias zonas de Paraguay y que no solamente en la zona capitalina, entre nosotros, los que estamos más cerca, debemos aprovecharlo. Esto debe expandirse más y expandirse más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.